Primero te hago la aclaración que yo no he viajado a todos los estados y creo que por acá se tiene que empezar porque precisamente no ha habido este interés. Sí se ha tocado, pero desde un punto, gracias a la presión mediática, de manera federal, recientemente los senadores aprobaron que en el Código Penal Federal se establezca ciertos años de prisión a los que nos atacan, pero no ha habido un análisis y un estudio suficiente para poder no solamente entender, sino comprender desde este lado como víctimas. Sí falta mucho por hacer, por caminar en cada congreso también porque, bueno, de alguna manera se está tocando en la federación, pero sabemos que todos los estados son independientes, entonces sí es necesario que se tipifique en todos los estados de la república y sobre todo que se comience a caminar, ¿no? De mi parte yo siempre he tenido la disposición, pero creo que a veces lo mediático no es suficiente sino atreverse o tener la disposición, como lo hace la diputada, de preguntar. La plática previa que tuve con la diputada es, a ver, yo no entiendo esto, ¿me puedes ayudar? Sí, y creo que estableciendo este diálogo y estas mesas, estas pláticas es como comenzamos a comprender de dónde viene la problemática, todo lo que nos enfrentamos y qué se necesita para poder resolver. Digo, no se va a resolver la vida completa de la víctima, pero creo que sí se está comenzando a nombrar, que es lo importante porque cuando nombras existe y nosotros existimos. No existimos.